El presidente de la República firmó un decreto de excepción por la situación del volcán Cotopaxi. El objetivo es estar preparados para movilizar los recursos necesarios y actuar con rapidez en caso de una emergencia. De esta forma el presidente Correa firmó el decreto de estado de excepción por la emergencia que genera el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Todos a colaborar frente a este nuevo estado de excepción, esta nueva emergencia que enfrente el país hemos enfatizado que es en lo exclusivamente relacionado al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. El régimen de excepción faculta al estado de utilizar recursos de cualquier entidad pública o privada, menos de salud y educación, con el fin de garantizar la seguridad, en este caso de la población en riesgo. El presente estado de excepción durará todo el tiempo que sea necesario para enfrentar el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, pero no podrá extenderse por más de 60 días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución de la República. Dispones el empleo de la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, utilicen todos los medios a su alcance para enfrentar esta emergencia. Se dispone al Ministerio de Finanzas que pueda utilizar todos los fondos públicos destinados a otros fines. El primer mandatario dijo que la única fuente primaria para emitir qué sucede con el volcán será el Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas. En horas de la mañana del sábado se realizó una evacuación temporal en los sectores de Lazo y Mulaló por descenso de flujo piroplástico. Desplazar a la población de estos posibles lugares que se podrían afectar con los lares hasta que exista una evaluación técnica. La Secretaría de Riesgo ha hecho el análisis pertinente y no existe, hasta el momento, de las zonas que se han inspeccionado, no existe ninguna presencia de la Ares ni una potencial amenaza en ese sentido. Por tratarse de un tema extremadamente delicado, se han tomado varias medidas de comunicación. Yo entiendo que ustedes quieren hacer historias sobre este tema, pero tendrán que tener muchísima responsabilidad y muchísimo cuidado en que sus historias, sus reportajes, sus fotografías, no se aparten en absoluto de un mensaje oficial claro. Sí, el decreto ordena esta censura previa, pero eso no significa que ustedes no puedan hacer un trabajo un poco más allá de lo que dice un boletín de prensa o de lo que dice una información oficial. Se recuerda a los ciudadanos que la situación del volcán sigue en alerta amarilla y que recurran a las fuentes oficiales para información verificada. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.